Climation Climation es el nombre que recibe la técnica de animación basada en capturar múltiples fotografías de personajes que son modelados en arcilla. Dicha técnica es considerada una subdisciplina derivada del conocido stop motion. A estas alturas tal vez ya hayas visto una gran variedad de contenido audiovisual basado en esta técnica. Que inevitablemente terminó también involucrada en el mundo del videojuego. Claro que de una manera casi inadvertida. Ya que pocos son los juegos que ejemplifican este estilo. Pudiendo destacar títulos como la serie Clive Fighter o el reciente Kirby and the Rainbow Course. El juego del que quiera hablarles vio la luz en el 96 y fue lanzado solamente para computadores. Se trata de The Neverhood. Un título que encuadra en el género de los points and clicks. Con unos buenos toques de puzles. Pero no es la mecánica lo que particularmente me fascina de este juego. Sino que más bien la extraña mezcla de componentes que envuelven y capturan hasta el jugador más exigente. Duke Tengnapple. Más conocido por su trabajo creativo con cierta carismática lombriz. Es el creador responsable de Climen. Un simpático ser de plasticina del cual tomamos control en el juego. Despertando apenas consciente de su propia existencia en una de las habitaciones del planeta Yvnak. En The Neverhood controlamos a nuestro personaje cliqueando por las diferentes pantallas del juego. Explorando e interactuando con diversos elementos. Mientras recorremos un mundo completamente modelado en arcilla. El humor es un factor que se encuentra constantemente presente por medio de cinemáticas. Y los resultados de algunas de las interacciones con ciertos elementos. Al poco tiempo de explorar este singular mundo, te darás cuenta de que es totalmente bizarro e irreverente. Casi un punto incómodo. Durante nuestra aventura nos encontraremos con parajes y criaturas de lo más extraño. Willy Trombón, nuestro primer amigo en nuestra búsqueda, no se encuentra al margen de esta regla. Mi Willy. Mi Willy Trombón. Un factor altamente influyente en la experiencia de juego es su banda sonora. Compuesta por Terry Scott Taylor. Nos encontramos con un soundtrack igualmente bizarro e hilarante, el cual armoniza perfectamente con la estética del juego. Podríamos decir que se tratan de canciones también modeladas en arcilla. Tal fue el éxito de este aspecto, que la banda sonora de The Neverhood llegó a lanzarse por separado. Al principio del juego nuestro objetivo no es nada claro, lo que nos limitará a la exploración y a la experimentación. Pronto nos damos cuenta que la dinámica descansa en resolver puzles que nos permitan llegar a nuevos lugares, donde encontraremos objetos que nos ayudarán en nuestra búsqueda, cuyo fin es revelado gradualmente a medida que avanzamos en el juego, y no revelaré detalle alguno para no arruinar su experiencia si es que se animan a probarlo. Lo que les puedo adelantar es que la búsqueda no será nada fácil. El nivel de complejidad de los puzles llega a ser frustrante, pero lo disfrutará si eres fan del género. En mi caso me he visto la necesidad de usar papel para resolver algunos de ellos. De cuando en cuando tendremos que recorrer el mundo principal del juego, y aquí cambiaremos a una perspectiva en primera persona, lo cual nos permite contemplar este particular mundo desde un ángulo más personal. Nuevamente, vemos el gran trabajo de los animadores en cuanto a modelados y tomas de cámara. Por azares de la vida, me encontré con que el juego también fue lanzado en PlayStation bajo el título de Clim'n Clim'n, lamentablemente solo en el país nipón. Esencialmente el juego es el mismo, y el idioma japonés no es para nada un impedimento para el desarrollo del juego. Sin duda, el infravalorado Neverhood es un juego que debes jugar, seas o no fan del género. Te encontrarás con un material audiovisual memorable, una banda sonora sublime y un desafío para tu habilidad de resolver problemas. Felizmente la historia de Clim'n no llega hasta aquí, ya que el juego tuvo una secuela exclusiva para PlayStation, la cual reseñaremos muy pronto. Sería todo por ahora, y nos vemos en la próxima. Clim'n no traiento de ningún dinero, y nos vemos en la próxima. Casi. ¡Casi. Gracias por ver el video.